Este sábado a las 9 de la noche tendremos un tributo, un homenaje a todos los papás de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo como el papá de la música tropical en Colombia, Humberto El Beto Muriel. Desde años 60 yo estuve en muchos grupos de acá locales de Medellín, al lado de Rodolfo Alcártico, en el Esteto Miramar, grabé la primera producción con frutos y sus tesos y otros más. Ahora estamos con mi combo de las estrellas, de la cual han salido y seguirán saliendo talentos y orquestas. Tony Domínguez, ¿por qué no aprovechamos y lanzamos tu orquesta en la viejoteca de Telemedellín con este tributo a los padres? Hombre, claro Hernán, ¿y qué tal si le hacemos un merecido homenaje al papá del merecumbé, Víctor Piñero? Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, ¿cuánto los quiero? ¡Carajo!